Y durante esta temporada seca también, además de los riesgos por incendios forestales, el aumento de panales, ataque de abejas y avispas en la ciudad incrementa, por lo que las autoridades entregan algunas recomendaciones importantes. En caso de que cerca de su vivienda se encuentre ubicado un panal, la primera recomendación es evitar atacarlo con algún elemento, por el contrario, debe reportar el caso en la línea de emergencias 1, 2, 3. En ningún momento intente fumigar estos panales, pues estos insectos deben ser conservados, por ello es preferible el acompañamiento de las autoridades. Evite generar focos de residuos o basura, ya que atraen con gran facilidad avispas o abejas. Después de atención de accidentes de tránsito, árboles caídos e incendios, los casos de control de abejas son la emergencia más frecuente que atiende el Dagred en Medellín. Evitar mover o evitar tirar piedras o tratar de tumbar los panales, puesto que estos animales en estos tiempos secos tienen mayor actividad y pueden reaccionar de manera violenta, protegiendo su entorno y de esta manera afectando personas.